Si, ok Vamos a continuar con otro temita por supuesto Otro temita por supuesto, así que Para pasarla super bien Pero amigos, esto se está grabando en vivo Para la gente hermosa Para los amigos que compran el disco del sol de los teclados Por supuesto Dice, compadre, se está grabando en Tabasco, como no Y esto dice Ahora Y esto dice, compadre Y ahora Y ahora Estaba la comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde un romero falleció El muertero famoso que murió de confesión Apenas creyó la conca, el muerto se levantó Estaba la comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde un romero falleció El muertero famoso que murió de calidad Apenas creyó la conca, el muerto se levantó El caballero, el sol le zumba Apenas creyó la conca, el muerto se fue derrumbar El caballero, el sol le zumba Apenas creyó la conca, el muerto se fue derrumbar Ahora ¡Ain! ¡Saga, sa! ¡Sumba de canelo! Estaba la comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde un romero falleció El muertero famoso que murió de confesión Apenas creyó la conca, el muerto se levantó Estaba la comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde un romero falleció El muertero famoso que murió de calidad Apenas creyó la conca, el muerto se levantó El caballero, el sol le zumba Apenas creyó la conca, el muerto se fue derrumbar El caballero, el sol le zumba Apenas creyó la conca, el muerto se fue derrumbar Ahora ¡Saga, sa! ¡Saga, sa! ¡Y gózalo! ¡Y otra vez! ¡Gózalo, Villahermosa! ¡Saga! ¡Y gózalo, gózalo! ¡Y suma la cadena! ¡Y ahora! ¡Y ahora! El caballero, el sol le zumba Apenas creyó la conca, el muerto se fue derrumbar El caballero, el caballero, el sol le zumba Apenas creyó la conca, el muerto se fue derrumbar Ahora ¡Muévelo, muévelo! ¡Eh! ¡A ver! ¡Súmele! ¡Sac, sac, 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 sac! ¡Muévelo! Y ahora! ¡Sac, sac, sac, sac! Vuelan la cadera, la cadera goyera La cadera, la cadera La cadera, sube la cadera chalocito Y ahora ¡Vamos!